Arte, señores. Arte aquí en 99. Quiero presentarles a ustedes al gran artista plástico, Floyd, aquí en la casa, en novena. ¡Floy Weber! ¡Señor! ¡Señor Floyd! ¡Bienvenido! Señor Floyd, ¿cómo estás? Un placer, caballero. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. ¿Estabas pintando allá afuera? No. ¿Te veo un medio bocayón? ¿Todo bien? Va a pintar Floyd aquí. Antes de continuar con la entrevista, mandaron un tuit justo en la parte anterior, porque en este programa se basa eso, así es, Soy TV. ¿De dónde es Yalimar Salomón? Preguntaron, querían saber teléfono y todo. ¿Le podemos decir que es de Caracas, Venezuela? No, señor. Ella es del cielo y está al lado mío. Ah, bueno, esa. Ahí está. Es del cielo y está al lado de él. Lo que la voz diga. Sigan tuiteando, arroba Soy TV. Ahora sí, Floyd, bienvenido. Estoy sorprendido con tu chaqueta, todo esto. Ya, tengan cuidado. Cualquier esquina se puede manchar de arte. De Floyd. Muy bien, muy bien. Es una buena... Es un buen salón. Es un buen salón. Floyd, cuéntanos, tú tienes un estilo muy particular de hacer arte, ¿no? Hay mucha gente que pinta, esculpe, pero tú combinas dos cosas, la pintura y la música. Floyd, ¿tú defiendes tu trabajo como arte en movimiento? Sí, porque yo trato de coger la energía en vivo y llevarla a través de un movimiento corporal y llevarla al campo, con todo movimiento, digamos, puede ser un poco teatral, un poco irreverente, depende de la música y depende de la energía que desprenda esa música y de ahí depende lo que sale en el canvas. Muchas veces tengo una idea predestinada de lo que va a pasar, pero esa idea se distorsiona y puede pasar cualquier cosa. O sea, que contigo no sabe qué esperar. ¿Te puedo manchar a ti de pintura? No, no, no. O sea, no, puede pasar cualquier cosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Podemos hacer algo bien irreverente, hasta si la música es más suave, podemos hacer algo más pop art, digamos, más lleno de colores y por ahí vamos. Están sintiéndome en este momento y dicen, además de murales que otra cosa pinta el artista. Bueno, si te lo consigues en una esquina te puede manchar de arte como él mismo dijo en el bloque anterior. ¿Eso es en esta pose? Lo malo es la señora que limpia mañana. Y ese piso es más sucio. ¡Ay, señores! ¡Ay! Un tweet que dice, ya quiero ver a Floyd pintando, a ver qué tal sale. ¡Ah! ¡En arte con la música! ¡Eso es el señor! Bueno, bueno, bueno. ¿Quién dijo Michael Jackson? Aquí está Floyd. ¡Muy! ¡Guau!